qué tal mi gente el día de hoy se va a grabar el vídeo de hace como unos cinco días que había prometido en el cual subí una publicación en el cual hice una encuesta en una historia donde les comenté que pensaban sobre lo que hizo marquitos con pittín en dejarlo en el centro de rehabilitación porque posee se comentó muchas cosas que se había aportado súper grosero con pittín y todas esas cosas y pues por eso quise hacer la encuesta en la encuesta comentó la persona castión bajo castro está bien ya que tiene que aprender otra persona llamada carol tobar 69 punto guión bajo que estuvo bien comentó otra persona se llama let's ro rosales puso habló habló por todos los que pasamos por esa situación que marco está en lo correcto no se le entiende mucho lo que dicen algunas personas pero estoy tardando la verdad trato de entender su vocabulario un poco raro el pablito toys comentó pues está bien pues es lo mejor lo que está haciendo marquitos oiga me posee es por su bien del pittín hay nomás comentó rodrigo 18 pues que deberían de dejarlo el tiempo que sea necesario comentó también marlen y un bajo ztl a la vez se portó mamón debería de ponerse en un lugar del pittín muchos comentaron esas de esa situación de que pues que se estaba portando súper grosero pero pues apenas ellos saben y ellos que están que están que están viviendo día a día la situación saben que está pasando a lo mejor lo deja más tiempo por cosas que está haciendo pittín que muchas veces no lo está comentando por porque pues se iba a ver feo uno nunca sabe jose josea de x yo pienso que es que ya es mucho tiempo si ya tiene algo de tiempo la verdad ya tiene algo de tiempo ahí pero pues debería de ser el tiempo que en que duren curarse si él si a él piensan que le falta otro mesecito por por estar ahí yo pienso que está bien la verdad lorenzo pittín ya está viejo debería agarrar el rollo pues eso es la verdad también ya tiene bastantes años como para andar valiendo por ahí por la vida nomás que a castro los marihuanos nunca cambian y están bien bravos no respetan toys y un bajo tabasco ojalá dar el rollo pittín ya tiene rato ahí si la verdad ya tiene tiempo y ellas fueron algunas de las respuestas que que dieron enseguida la más adelante le vamos a ver a otro videíto donde hay otra hay otra situación que está pasando hay para que esperen el otro vídeo estamos saludos